En una inesperada llamada realizada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. En este momento estelar para ambas naciones, no solo se ratificaron las relaciones bilaterales, sino que además se refrendó una alianza estratégica indestructible. En la comunicación telefónica, lo más importante y que sin duda pone a temblar a Washington y sus aliados, es la conversación sobre soberanía, incluida la implementación de proyectos conjuntos en las esferas comerciales, económica, energética y otras. ¿Hasta dónde podrá llegar el apoyo incondicional que le ratifica hoy Putin a Venezuela? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar. La inesperada llamada telefónica entre Putin y Maduro, en este momento estelar para ambos presidentes, es, sin duda, una de las noticias más expectante no sólo porque se ratifican los lazos diplomáticos, sino porque además recalcan sus relaciones bilaterales. Efectivamente, en esta conversación, Rusia y Venezuela acuerdan estrechar sus cooperaciones a diversos niveles, incluido proyectos conjuntos en esferas comercial, económica y energética, además de la pandemia y el apoyo de Rusia con las vacunas. Asimismo, ambas figuras han reafirmado la voluntad de estrechar la cooperación entre Moscú y Caracas a diversos niveles, incluyendo uno medular, como es la defensa de la soberanía venezolana constantemente amenazada. De primera mano, Vladimir Putin ha expresado su apoyo incondicional y decidido a los esfuerzos de las autoridades venezolanas para fortalecer la soberanía y garantizar el desarrollo social y económico del país, luchando no sólo con las fuerzas opositoras internas, sino contra el bloqueo y medidas coercitivas provenientes de la potencia del norte. Cabe destacar que reafirmar esta alianza Rusia-Venezuela es confirmar su compromiso de mantener una estrecha coordinación en los asuntos internacionales, basada en los principios de asociación estratégica que subyacen en las relaciones de ambos países. Sobre la llamada sostenida con Putin, Maduro escribió en la red Twitter que intercambiaron sobre temas referentes a la cooperación existente en diversas áreas estratégicas al más alto nivel, relación que se fortalece con la unión inquebrantable de sus pueblos. En este aspecto Maduro le expresó a su homólogo ruso que sigue intacta la solidaridad con su país y ratifica el rechazo de Venezuela a las campañas de provocaciones y manipulaciones contra Rusia. Aunque se han tejido muchas especulaciones sobre esta sorpresiva llamada entre Putin y Maduro por las tensiones que surgen con la potencia euroasiática, no es menos cierto que las relaciones entre ambos países se estrechan aún más por ser históricas y muy vigentes. Recordemos que los lazos diplomáticos entre Moscú y Caracas se establecieron el 14 de marzo de 1945, y tras la llegada del comandante Hugo Chávez Frías a la presidencia del país sudamericano en 1999, ambas naciones han fortalecido y mantenido sus nexos con muestras de respeto, apoyo y amistad. No se puede negar que Moscú es considerado uno de los mayores aliados de Caracas, y de hecho ha hecho frente a las medidas injerencistas de Estados Unidos, a sus planes golpistas y sus sanciones económicas contra el gobierno del jefe de Estado venezolano. En marzo del año pasado, Venezuela consolidó su hermandad con Rusia como nunca antes, al firmar diversos pactos de cooperación con el país euroasiático por más de 2.000 millones de dólares. En esa oportunidad, la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela suscribió 12 acuerdos que comprenden 20 áreas estratégicas, incluidas el petróleo, minería, industria, salud, educación, cultura, entre otras. Igualmente, el año pasado se cumplieron 76 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Venezuela, y gracias a los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro, se ha desarrollado un modelo ejemplar de cooperación y promoción de los principios del derecho internacional. Sobre este particular, en el viaje que Maduro hizo a Moscú en el año 2018, pudo contener, con su apoyo, una situación económica muy grave. El mismo presidente Putin expresó su ayuda al líder socialista luego de que ambos mantuvieron conversaciones y después de reunirse con inversionistas. En Moscú, Maduro logró garantías de una inversión en petróleo de más de 5.000 millones de dólares, así como contratos de extracción de oro por un valor de más de 1.000 millones de dólares. De esta visita se derivaron proyectos con plena vigencia, como la inversión de Rusia en una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, en empresas conjuntas con compañías venezolanas, con el objetivo de aumentar la producción en casi un millón de barriles por día. Volviendo a la llamada telefónica entre ambos mandatarios, uno de los aspectos más importantes que tocaron fue el de la defensa y soberanía de ambas naciones. Y en este aspecto, Rusia advierte que no descarta un despliegue militar en Venezuela y Cuba ante las provocaciones de Washington. En este sentido, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ravkov, ha anunciado que Moscú podría desplegar infraestructura militar en Cuba y Venezuela, en caso de que aumenten las tensiones entre Rusia y la organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezada por Estados Unidos. Dijo Ravkov que no quiero confiar nada ni descartar nada, depende de las acciones de los norteamericanos. Ha expresado el alto funcionario ruso en una entrevista para mantener en suspenso tal acción. En este marco, ha dejado claro que el presidente ruso Vladimir Putin considera tomar medidas técnico-militares para hacer frente a la presión militar de la potencia del norte si las provocaciones por parte de ese país aumentan. Las declaraciones del diplomático ruso han llegado después de la reunión de Rusia y la OTAN, en la que Washington y sus aliados rechazaron las demandas clave de Rusia de garantías de seguridad, en la que tenía como objetivo impedir la expansión de la alianza a Ucrania y otras naciones ex-soviéticas. Lo cierto del caso es que esta nueva llamada entre Putin y Maduro viene a corroborar que Venezuela no está sola y que asegurando con Rusia sus relaciones, éstas vienen blindadas con China y Turquía también. Rusia vuelve a restearse con Venezuela, ya que desde 2015 advierte a la potencia del norte con preocupación. El aumento de las tendencias negativas y de la situación desestabilizadora en la República Bolivariana de Venezuela, que está unida a Rusia por estrechos lazos de amistad y asociación estratégica. Cabe preguntarse finalmente, ¿hasta dónde estarán dispuestos ambos presidentes de mantener un pacto indestructible e incondicional para hacerle frente a los enemigos y avanzar en sus gobiernos y proyectos de desarrollo? Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar.